Vamos a demostrar que somos los mejores desde el minuto 1 Desde el minuto 1 vamos a demostrarles que estos no van a ganar Vamos a salir, vamos a meterlos, hoy vamos a quitarles el balón ¿Entendido? Christian, Dan, del equipo? Spurs Pues, este, somos un equipo de amigos Es lo principal, lo siento, porque pues Empezando, divirtiéndonos como equipo Siento que es más fácil llegar al objetivo que es pelear por títulos Por algo estamos aquí, jugamos bien todo el torneo De manera regular, pero al final de cuentas Pues estamos enseñando que somos uno de los equipos más completos de la liga Y estamos aquí peleándole la final Pues es para nosotros, nuestro equipo Para cada familia de cada quien Pues vamos a demostrar que somos los mejores No les voy a decir esta vez algo tácticamente No, a cada quien sabe lo que va a jugar Cada quien sabe como se jugó Es a darle, a divertirnos sobre todo y tranquilidad Vamos a dedicarme a echarle a unas guayas Hasta llegamos muy lejos y creo que nos lo merecemos Y ha sido muy fuerte Pues echarle a veces Juan, del equipo Liverpool Fue dedicación, tranquilidad El poder mantenernos como equipo Creo que pasamos un episodio en el que pues Se nos fueron jugadores por una pelea Pero creo que a fin de cuentas Supimos mantenernos Supimos estar atentos Y creo que La tranquilidad fue la que nos trajo acá En particular pues De todo el equipo Creo que a sus familias Creo que A las personas queridas Y sobre todo pues este equipo Que se fue construyendo Sin ser amigos Pero pues Están acá Bueno amigos Antes de comenzar Felicitarlos Liverpool, Spurs Son los dos mejores equipos de la temporada En esta categoría Se inscribieron más de 30 equipos Y ustedes son los dos mejores Entonces Hoy vamos por este campeonato Hay Uniformes para todo el equipo Un trofeo de calidad Un balón Medallas Están muy padres los premios Así que a darle Y además Que nos acompañe Suscribimos Si Paz Se va Se va Se va Por favor Por favor Por favor Por favor Ya Por favor ¡Bien, Charly! ¡Métate! ¡Charly, Charly! ¡Charly, ya! ¡Bien, jefe! ¡Charly, Charly, Charly! ¡Puro balón! ¡Bien, bueno! ¡Bien, bueno! ¡Bien, Charly! ¡Bien, Charly! ¡Bien, Charly! ¡Bien, Charly! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!